La embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas pide al secretario general de la ONU investigar y condenar a las delegaciones de Bolivia y Cuba tras la interrupción a la sesión que protagonizaron durante la discusión sobre presos políticos en Cuba. La constitución cubana. Las Naciones Unidas representan tanto para muchos. Trabajo aquí cada día con compañeros que puedo estar en desacuerdo. Nunca he visto diplomáticos comportarse de la forma en la que lo ha hecho la delegación cubana. Ha sido muy sorprendente e inquietante. Además envió una carta a Guterres criticando el comportamiento indignante de estas dos delegaciones que causaron daños significativos a la propiedad de las Naciones Unidas. ¡Cubo, Chico, Chico! ¡Cubo, Chico! Ante eso el mandatario boliviano Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que Estados Unidos no tiene la moral para pedir cordura. Tras el bochorno en la sesión, por su parte el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, apoyó a lo dicho de Morales.